1 contra 1, 1 para 1 Pero si es el top campeón del mundo Sale el Charly con una cosa espectacular Buena Oh my god Esto es el final del campeonato del maestro Yo no sé para qué se estira si no pelea Ni como se estuara en las altas Creerlo con Pikachu de esa manera Pero yo creo que Es de repente el capítulo, está bueno Si tú y me haces aún más fuerte Mira, ojo Hola, yo te voy a reconocer Más Pero ahora sí, empieza Miren que magia Más de sentido Ahora te acuerdas de salud Y vamos todo Y hay recalqueador de Max Más de sentido Y ya está todos viendo Y ya está Más de sentido Después de este combate Así es una motivación La que siempre ha caracterizado a Larsha Pero no Fue gran tiro Fue el pasado No Fue el pasado Vamos No le ha ganado No le ha ganado No le ha ganado Y le haciéndole a Chalita Y le haciéndole a Chalita Es más que el Tichu acaba de salir encima Que le hagan chingas Vamos Puedes matar el Tichu Mándalo a volar No, pues Jajaja Ojalá Ojalá que quisiera un ataque que llamara Mándalo a volar Uno y uno Es uno y uno Turca aérea 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 He Otra Super Ojalá De ser un jugo y ese jugo no se crea de nada. ¡Y! ¡Guau! ¡Curo la de hierro! ¡Parece Residen! ¡Este hizo a la huerta quemarrot! y se salvó porque hizo atacar ¿Qué está haciendo? 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 y es que se me sorprendió por la animación que está en esta capítulo ¿Pero en mi mente? ¿O aéreo? Pues mira, con razón la animación de Lola, porque todos organizaron ese capítulo No, 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 mira Todos mis dineros siguen haciendo animación tan increíble Todos mis dineros ¿En patrullo? Ya, Maragalete, yo primero Deja con eso que su equipo puede perder Que no se consideró ¿SE estábamos en Pikachu a ver? Están Adam David No, no Pikachu, son Estados Unidos You fours de horas Ber Tips a pensar Ya, no, 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 2014 Si Carten Outro Gracias Cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 mira Leonel ahí pero que capítulo tan espectacular no ya Pikachu no vio para más pero mira mi cara es bueno el resto pocos otros son buenos pero es que Pikachu aquí en el final te la resacó hermano te la resacó pero 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 que es increíble mi corazón es el campeón es el campeón world campeón aquí vuelve a ver ¿me tiene de nuevo? bueno eso es el campeón共ie por lo menos el campeón es el campeón enviado el campeón recuerda a mi primer de pokemon battle creo que recuerda y recuerda como se traía tus enemas es importante ¡Suscríbete! 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 Cuidado la acción De Zhao ¡Suscríbete! Claros EstAS Sistema noticia muy bien de !! Unica celebración de esto La única de las ignoraciones de los toques de Ash, o sea, ¿Pasar cintos? Yo estoy como el torpo al 1, estoy queñado. Yo estoy como el torpo al 1, literal. Cintia, Yanta. ¡Oh, Dios mío! ¿Con el kite a muerte? Que tienen que ser más fuerte ahora, tío. Si le tocas el tema porque Ash está a un nivel que te cagas. ¡Oh, Dios mío! ¿Te han contado el judón? En la mente de sus amigos, de sus compañeras, es la única que realmente viajó para arriba. Un dato, un dato. Un dato. ¡Oh, mira, mira! ¡Merecidismo! Finalmente derrotó al Indicto Dandelion. Y obtuvo el título del más fuerte jugoso. Es el maestro Pokémon número uno, mundialmente hablando, de Pokémon. Surte. ¿Pare now? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, yo dije bueno! ¡C bel, papá y repurrilla! ¡Aaah! ¡Ok! Trujórisos en fin, saludo. El maestro limpio M assessment fue el saludo. Gracias por ver el video.